Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día. A la fecha se han aplicado 3.115.666 vacunas contra el COVID-19. Unas 2.184.000 personas han recibido la primera dosis y 931.400 la segunda. El ministro de salud, Óscar Ugarte, afirmó que el gobierno ya tiene asegurados 60 millones de dosis para vacunar a toda la población mayor de 18 años. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, garantizó que la segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo 6 de junio, será un proceso totalmente transparente y por ello los representantes de los organismos internacionales vienen auditando las labores correspondientes a la segunda vuelta electoral. Un evento inusual. Lima amaneció con rayos, truenos y relámpagos, causando sorpresa y temor entre la población. Expertos del Cenami indicaron que este es un evento que se produce cada 50 años y que se debe a la acumulación de nubosidades a gran altura que generaron lluvias en el mar y luego descargas inesperadas. El Minedu refortalecerá las competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes universitarios a través del primer congreso Conectados, que se realizará del 27 al 28 de mayo. El objetivo es contribuir al diálogo educativo, promover aprendizajes desde las experiencias virtuales y las nuevas formas de enseñanza en línea. La maratonista peruana Giovanna de la Cruz clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al imponerse en 2 horas con 27 minutos y 59 segundos en la primera edición del Campeonato Nacional de Maratón, el Bicentenario del Perú. Giovanna competirá en sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos, sumándose en Tokio 2020 a los ya clasificados Gladys Tejeda y Cristian Pacheco.